¡Pero blanco! ¡Latina! ¡Sin duda tienes la tremenda chilindrina! Escúchame mi amor Escúchame, yo este agosto Quiero que cumplamos todas nuestras metas Porque yo te amo Escúchame, escúchame, escúchame Yo te puse los cachos, es verdad, pero ya no va a volver a pasar Te prometo que en agosto es todo, ¿ya? ¡Agosto es todo! ¡Dale, manuquín, dale! ¡Oh! Venimos de ver dos películas Barbie Y Oppenheimer Y déjame decirte, loco Película de a verga Película de a verga, aburrida Sin sentido, sin Sin coherencia, sin un mensaje Argumental, y estoy hablando de Oppenheimer Ni siquiera estoy hablando del mismísimo Barbie, amigos Bueno, a ver Vamos a dar una pequeña reseña breve De las dos películas que vimos estos dos días Kelvin Reseña opinión personal Es que si dejo hablar a Kelvin No duramos No duramos ni 15 minutos Y Twitch nos cierra esta verga Kelvin Reseña familiar ¿Qué tal te pareció la película de Barbie? La verdad Me cae bien Barbie, pero ahora odio más a las mujeres ¿Mujeres, hijo de puta? ¿Odiabas a las mujeres? En el plan de que son muy... ¿Por qué odiabas a las mujeres, Kelvin? Muy feministas, mijo Está raro ¿Zorrito? ¿Por gay? Pues ya Barbie fascista, anticuada, totalitaria, monopolista Están esperando Y no le gusta la democracia Maldita piruja, loco ¿Quién sabotea una votación? Papi, es Barbie ¿Por qué le piensas tanto? Solo es Barbie Ahora todo tiene sentido Les voy a decir algo que hizo Kelvin en la película Me pasé que... Cállate Bueno, aparte de que sí se pasó quejando toda la película de Barbie En la mitad de la película Desde el inicio, amigo En una sala llena de niñas Y mujeres Y mujeres Y niñas y más mujeres El hijo de puta se atreve a decir Esa maldita perra Oye, trataba feo a Ken, marico Tú vas a creer que Ken le dice ahí ¿Qué hago yo? Cabrón, loco Cabrón Cualquier verga se levantaba Y nos sacaba la puta No, spoiler ¿Cómo hacer un spoiler eso? Es que Barbie es así Barbie es así Era que decía Barbie, puta Sí, soy Barbie, perra Maldita perra Sí Yo, Kelvin, cállate, cállate, cállate Lo vas a sacar la puta de aquí Lo vas a sacar No me retracto, loco Don Gómez, oye ese Fue gracioso Yo les digo Al inicio yo era Ja, ja, ja Jijiji Cuando yo empiezo a ver así Señoras Madres Niñas Verga, no Estamos rodeados, Kelvin Estamos en contra Todos así, loco Ah Bueno, verán En resumen Yo sí me divertí viendo Barbie Pero por Ken, la verdad La subtrama de Ken es interesante De hecho debería haber segunda parte por Ken Por rato sí te cae pesada Barbie, la verdad Sí es como que dices Ya, ya, bájale Bájale, por favor, bájale A mí A mí me cayeron más Confirmado, es gay Me cayeron más mal las mujeres de la película que la propia Barbie Lo único de Barbie que no me gustó es que trataba de la verga al pobre Ken A ver Ya papi, ya, ya, es Barbie Estamos hablando de Barbie, verdad Estás seguro que estamos hablando de Barbie, verdad Y pelé lo mismo Verás que Barbie no vive en Guayaquil Y pelé lo mismo Verás que Barbie no huele a grajo No, 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 no huele a la No huele a la Huele, huele delicioso Es Barbie, Kelvin Barbie Díganle al chico extrovertido Que odia a todas las mujeres y que le gustan los hombres, dice No, yo sí que me divertí, me reí mucho de la película ¿De las mujeres o de Barbie? No, de Barbie, de Barbie ¿Volverías a ver Barbie? ¿Ah? Las necesarias Ahora Oppenheimer Este hijo de puta peló el mazo ayer De que sí que vamos a ver Oppenheimer Esta es una película de hombres de verdad Tres veces se durmió bien de esa verga Yo me dormí, hijo de puta Yo me dormí cinco Y me despertaba Y la película tenía sentido igual A Barbie no le mean en la boca ¿Qué fue ese hijo de puta? Omar, pues, ¿qué más? Oppenheimer Cultura, dice La zorrita Es para inteligentes, pues Sí, sí, eso sí es cierto Si tú vas a ver Y no sabes qué es el cation Y el neutrón Y los átomos de plutonio No entiendes ni verga Así, literal No entiendes ni verga Y te lo dice tu mejor amigo Y reseñas locas Ya, vamos a empezar de a poco Trae esa cajita chiquita Al último abrimos a Baby Marluquín Sí, al final abrimos a Baby Marluquín Yo sé si en qué caja está Viene desde... Santo Domingo Santo Domingo? Qué estúpido ¿Quién me hizo ser mi entrega en Santo Domingo mismo? No, Santo Domingo, ven Ahí, 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 listo Tenemos la primera cajita sorpresa Que nos acaba de enviar Por favor, Kelvin, ábrela A ver, amigos Ya está abierto La primera cosa ¿De dónde viene ese? De tambillo ¿De tambillo esto? Sí ¡Tambillo, qué lindo! ¿Dónde queda tambillo? En Quito Ah, en Quito, a ver Vamos a abrirlo aquí Este es de Puerto Viejo, mira Aguanta, aguanta ¿Qué chuches es esto? Está en bolsita ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué del punta de! ¡Oh! ¡A color pavimento! ¡No! ¿Qué es eso, mi amor? Eh, déjame ver Envió otras huevadas ¿Envió más cosas? Sí A ver, a ver ¿Cuánto pagamos por esto, gordo? Tres Ocho dólares Ocho dólares Miren lo que nos envió, amigos La primera guada Para la gente que decía ¡Mi líder! Es ni compra esas huevadas Es pura mague Es original parece Porque no se ve así Miren, oigan, esto está lindo, ve Ajá Está súper lindo, súper lindo A ver, pongámosle más cerca Para que lo vean de cerca Le falta la mano Ahí está, ahí está, ahí está ¡Qué lindo! ¡God! Está God, la verdad Tenlo ahí Como dicen los chavos ¡God! A ver ¡No! ¡Te creo! Y nos mandó un regalo ¡Nos mandó un Gary! Un Gary Vuelve acá Qué del putas, oye Miren, 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 miren Oye, ¿y dónde conseguías estos juguetes? Estos están muy real, o sea Estos están de muy buena calidad Por lo general, los que yo compraba Tenían un rayo láser aquí en la mitad, todos El, el... El que tenía un putón atrás Ni idea El episodio pasado era Tacaños extremos Ahora acumuladores El papá de Nexer ¡La plena! ¡Mira, mira! El papá de Nexer Don Gómez Pero le falta un brazo ¡Ya! ¡Ya! Don Gómez, mi líder No le pondrá cerca de ningún burra novas ¡Ja, ja, ja! Voy a alejar las burras De todo... De todo... De todo el... De todo el perímetro posible a Don Gómez Tranquilos Nuestra primera compra, amigos Aquí está ¿Valió la pena? ¿Cuánto pagamos por esto? ¡Ocho dólares! ¡Ocho dólares! ¡Claro que sí! Lo mordió la burra ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a abrir el siguiente paquete De lo que compramos ese día ¿Qué llegó? ¿Qué no? ¿Qué... ¿Y el balón? ¿Ah? ¿Es el del balón? ¿Y el balón del fútbol? Es que mira... Esto no salió gratis ¿Cómo que gratis? ¿Si yo pagué todo? No, no, no ¿Gratis pa' quién? No, verás... ¡El del balón! ¡El del balón me dijo! Uy, yo ya les ofrecí un balón Estos manes se van a cabrear Si no les traigo un balón A ver, a ver... Espera, explica, explica Explica, explica ¿Qué sabada? ¡Y el balón! Me voy si no hay balón No, no, no Ese no era A ver, el del mundial De Sudáfrica 24 ¿Verdas? ¿El man? El balón, mamá verga El balón, el balón ¿Verdas? El balón Ya estábamos jugando todo El man me dijo Un cierto valor Y dije, ya va acá Pasen el número de cuentas El balón, mamá verga Y el man después Al rato me dice, ñaño Ya no te voy a poder vender el balón Es que mi mujer no me dejó Porque dice que quieren para nuestros hijos Pero, en recompensación de eso Nos envió alfajores argentinos Y unos pines de la FIFA originales Que usaba el tío cuando... ¿Y yo para qué quiero eso? ¿Para qué quiero esa mamada? Oye, manda una carta Vete la carta explicada Ah, serio, ve ¡Uy! ¡Un pin de la FIFA! Oficial de... ¡Mama verga! ¡Quería un balón! No, mentira No, mentira, mentira No, mentira, mentira Oye, dice que es un pin oficial de la FIFA, amigos Deja ver a ver ¿Y eso para qué sirve? Y el balón No se le hagas para que... Ray, doy balón Son alfajores argentinos Ya... Nos mandó unas vaquitas, vean Ahí están ahí Unos como dulces Y unos alfajores argentinos Este por eso me habíamos dieron desde aquí Sí, sí, sí El balón, mamá verga Eso es como se patea Tenga ahí ¿Cómo voy a jugar con mis amigos? Pero miren, hay un pin oficial de la FIFA Esto... Aquí hay una carta Aquí nos cuenta su gran historia, a ver Mi líder Soy el que le ofreció el balón de Adidas Del Mundial de Brasil 2014 Sin embargo, mi esposa no me dejó venderlo Diz que que para nuestros hijos Diz que, dice Pero nos disculpe De agradecimiento le mando una escarapela de la FIFA Para que lo ponga en sus trajes de gala Actualmente me encuentro en Argentina Realizando mi posgrado de medicina Y justo vine a Ecuador de vacaciones Desde allá veo sus directos cuando estudio Me lo permite Adjunto algo... Ooooo.. otra suscripción de Cristias Crístiaan Ajuntó algo típico de Argentina Que me traje a mis familiares Alfajores che Saludele mi líder Atentamente Cersar Dávila Portoviejo, 1992 ZZ Y yo se lo digo ¿Y cómo cabeceo eso? El Milka, este sí visto en Argentina Amigos, ya Disculpémoslo, salió gratis No nos enojemos, porque salió gratis No paguen por esto Ya, pues salió gratis Ñaño de Argentina, cabeceate este Ñaño de Argentina, gracias por el obsequio De verdad, muchas gracias Voy a colocar esto En mi refri Para comérmelo de a poco Guárdala ahí, guárdala ahí La carta aquí, mira, mismo, Kelvin, guarda la carta Con amor ¿Cómo que no vino el balón? Ahí va, ahí va A ver, a ver Es verdad, me sentí mal Chicos, no se alegren de lo que acabo de hacer, porque fue una estupidez Perdón, es que me acordé de muchas cosas ¡Ahí sí, no! ¡Ahí sí! No, mi líder, ¿cómo van sus sentimientos? Ah, pero hace rato ¿Y el balón? Falta la línea No, no, lindo, gracias Mira, por esta A ver Lo voy a guardar en mi corazón ¿Quién? Cristian, eres un man del putas Mi verdadero no later Ya la cagaste Ahí está, ahí está lindo Está lindo No nos pasó nada Ya, guárdalo, por favor Escúchame Guárdalo en el lugar más importante de mi cuarto Ya Vamos a probar el alfajor que nos enviaron desde Argentina A ver Como el champ, como el champ Y ni siquiera lo prueba Ni siquiera lo empieza Ni siquiera lo ha probado ¿Cuánto pagaron? A ver Está rico, ¿eh? ¡Qué rico! Mis champs Está delicioso, ¿eh? Ay, Karen Y es más rico cuando es gratis Ya pagaron la campaña con ese título ¿Ya pagaron la campaña? ¡Qué rico! Está rico, no es empalagoso ¡Qué bien que lo intunes! A ver, amigos ¡Ah, está el gorro! Oye, qué bacán ¡Llegó el gorro de Spiderman! ¿El peluche para quién era? Yo compré esto Claro Yo compré esta huevada ¿En serio? Sí Ahí te pidieron Pero esta huevada viene de relaciones malditas Oye, yo Esto me va a dar salazón Yo pensaba que era ahí de grande Sí, papi, a veces las fotos te mienten Pero está pesado, ¿no? Ah Está pesado ¿Recuerdas lo que dijo Fer C? La foto era grandísima Para su novio ¡Qué bendición! Se lo voy a dar Ve mi amor Para mi Liz Yo sí me voy a poner mi gorro de Spiderman Espérense ¡Oye, gracias papi! ¡Gracias! Ahí está ¡Avante, vante, quiero! Huele algo No, no, de verdad huele algo ¿Por qué te lo pones si huele algo? Ahí está puesto Semen, dice Mi amor Por nuestro amor eterno ¿Qué se lo puso, güey? A ver, déjame Porque yo soy humilde Huele rico Me lo puse Huele algo rico Me lo puse porque yo soy humilde ¿A qué huele? Huele rico Aquel me dice pobreza Azur York ¡Aquitos sur! Dice, estoy gordo Güey, tranquilo Dice, fija culo Tres días después Termina Por el peluche Mi amor Te voy a dar el peluche Del amor eterno No, vamos a terminar Con este peluche Confirme, mijo Ya es mío A ver, a ver, a ver Recuerden que esto ya es mío, ¿no? Claro Esa es mala suerte ¿Y si lo quemamos? Para que se rompa el hechizo De mala suerte del bro Sí, yo opino que sí Pero sí ¿Qué dice la gente? ¿Lo quemamos o no lo quemamos? Sí, quémalo, dice Sí, termina el eliz No, no, no Parece que está haciendo camapaña Mi líder A ver Téngmelo hasta que lo quememos Vaya, mi amor Anda, mi Barbie Vaya, mi Barbie Lave los platos Como usted sabe lavar A ver, vamos a abrir esto, amigos A ver, espérense ¿Qué chucha me enviaron aquí? El balón El balón A ver, espérense Para que vean que sí compro sus basuras Y después dicen No, mi líder Usted no compro Sus basuras aquí Creo que vende esto A ver Sí, vende esto Creo, no sé ¿Por qué lo tendría? A ver, Kelvin A ver, a ver No creo Funda de Tafasho Ahí está El cuadro del balón ¿Qué hizo atrás? No hay cartas Antes de ofender tu regalo Deja ver si hay una carta Porque una carta a veces Te hace sentir mal Hay balas Deja haber comprado Deja haber comprado La ¿Cómo es? No hay nada La cara del hijo de puta A ver, eso tú pediste, loco Era más grande, loco En la foto era más grande Y lo despegó del cuarto ¿Y cuánto pagué por esto? Qué bendición Hoy en la foto era inmenso Pagué 20 dólares por esto Pagué 25 dólares por esto Y aquí está Mira, ve Despegado del cuarto Lo arrancó del cuarto ¿Y qué? ¿No le quieres dar para las uñas? ¿Qué? Uy, no, no Aguanta, aguanta En serio Esto No era como la foto Ya las entiendo chicas Las entiendo en sus casas Bueno Nos mandó un bonito osito Está bonito Ahí se ve Ahí está el osito ¿Ya? Ponlo ahí Nos mandó también Líder Le exigimos guapos en el stream ¿Más? ¿Quieres más? Ya, Kelvin ¿No te es suficiente? Hay más personas Inconforme Thank you, dice Atentamente Criticonas Squad Criticonas Squad ¿Quiénes son las escuelas? Criticonas Squad ¿Tú no sabes? Son Nat Camila Emi Nani Nayeli Mel Milu Darcota Katita Tai Genesis Cynthia Brenda Diana Y Luis Y Liz Perdón Oye Pura bandida A ver Puras Barbies No sé, amigos Yo también estoy igual de sorprendido Ok, hay un pedazo de papel No, es papel nomás A ver Toma Saben chicos En mi corazón Donde guardo todas las cosas que me han dado hasta el día de hoy Reca Y bueno, esta es una CXF RGB ATX Power Sumpling Block de Alimentation Al parecer, a ver Así, así Powerplay ¿Desde aquí se abre? Sí, pero Aquí hay full cosas Oigan, aquí hay bastantes cosas ¿Cuánto pagamos aquí? ¿Cuánto le pagamos a mi cat? A ver Primero tenemos una tarjeta La basura Líder, gracias por las risas Gracias a ti, mi cat Que la luz de Navidad Ella nos costó 12 dólares 12 dólares Mi cat Deja ver Vamos a ver Digo lo que ella nos metió Nombre Santiago Esteban Pazviño Edad 10 años Provincia Carchi Hola, mi nombre es Santiago Nací Ah, bueno, a ver Saludos de sus ratas tóxicas Bye, mi cat Qué lindo, mi cat De Jambal Vamos Guárdalo, Kelvin En el lugar más especial De mi habitación, ya sabes Para el líder Nos quedamos sin presupuesto Usted ya tiene todo con Liz Mi amor, no sé de qué hablan Te juro que no sé de qué hablan A ver Vamos a ver Qué hay aquí adentro ¿Qué es esto? Es el catar Es lo de catar Es un mapa de catar El estadio de catar Es un mapa de catar Y esa basura No, chicos Es un mapa de catar Y tiene un pin de catar Justo lo que quería Justo lo que quería en Navidad Qué malo Eh, mi cat Te pasaste De verdad Qué lindo Lo que estaba pidiendo a Pafanuel Este es el verdadero boxing, loco Oye, mi cat De verdad, qué lindo No fui a catar Y me trae malos recuerdos Pero gracias A ver Esto ya revisé, pues Oye, eso es otra cosa Uy, mira Nos enviaron unos stickers 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 ¿Qué le compré a mi cat? O sea, ¿qué realmente le compré? Ah, una La lámpara esta creo que es La lámpara, ok 10% Queremos un guapo en stream Queremos un guapo en stream Le amamos líder Yo les amo más, chicas Tienen ahí No voy a traer al guapo Ah La lámpara Para que tienen el guapo Se tienen a Kelvin Para Jordan Para mí Uy, si Jordan no dio plata Escribe para que haya fuerte 20 dólares A ver ¿Qué es esto para el Jordan? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Es algo de Corsair Son RAM Son memórias RAM Recuerda que son cajas ¿Cómo va a ser una memórias RAM? Vamos, chicos Amy Cat Me ha sorprendido La castrosa del chat Amy Cat La mejor alumna Que tengo yo Memórias RAM ¿Qué es? Uy, es un regalo Ve ¿Cómo que no es una memórias RAM? Dice Qué bendición Buenas, mi líder Hola, ¿cómo vas, ñaño? ¿Qué te enviaron? ¡Ay, un billete de Qatar, güey! ¡Qué rico! Todo lo que despreciaste, loco Lo que no compré Llegó a mí igualmente La cepilla Señorita Amy Cat Tiene dos puntos Ahí está ¡Ay, mira, este billete de Qatar, güey! ¡Ay, está increíble! ¡Qué bendición! ¡Es un billete de Qatar! Buenas noches, mi amigo Almas que digo, amigo Mi hermano En primer lugar Que cojudo al comprar Un póster de un dólar a veinticinco Y en segundo lugar Cuando viene a Salcedo Para que me saborees Todo el palo del helado Que te pienso dar, zorrito ¡Oh! Nunca Nunca, Edu Mamá verga ¡Nunca! ¡Nunca! Gracias, gracias, gracias Toma, ahí está Y hay más cosas Algo de ver para Kelvin ¡Oh! Este dice, ve Para Kelvin ¡Papi! ¿Te enviaron algo? ¡Qué linda! ¿Te enviaron algo? ¡Wow! ¡Wow! No te quedo en nada Sí dice Solo que Ya se dañó Ya no Se dañó el nombre Ay, se dañó el nombre Que decía para Kelvin ¡Oh! ¡Qué corazón me oye! Ya saqué Esa diapositiva Bueno, en realidad Pagué 100 dólares Por esto Se acordaron Uy, la Yo pague solo 20 dólares De mi casa Te pasaste Le mandaron algo A Kelvincito Gracias, gracias Amicat Con esto La Liz Lo ubicará ¿Qué teléfono? Es antiguo ese teléfono Oye ¿Qué vendes? Amicat ¿Por qué tienes tantas cajas? Es viejo ese teléfono Gracias ¿Un Samsung ¿Me diste acaso? Es un AirTag No, así Es un AirTag No creo que sea un AirTag Oye, es como cuando compras en Amazon Esas cajas sorpresas Que compras en 10 dólares Y te vienen full sorpresas Lucas Oye, amigos Oye, Nizcati ¿Pasaste? Mis Los 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 Así Aguanta ¿Aló? Así Y el AirTag ¡Emmy Cat! Vendeme esa caja sorpresa Está decorado Esto era, amigos Esto era lo La propia troll, mijo Es un pin Es un pin ¿Qué dices? A ver, Amy Verás No es que no me sorprendió Porque está lindo Pero no me digas Que es un AirTag No, qué lindo De verdad Ha sido la mejor caja De sorpresas Que tenía Pero es de Qatar Y obvio Está lindo Yo no digo que este es mal Michael, siempre A todo le dicen Lo mejor que me hace ¡Oh! Ahora sí Este sí dice Para Kelvin Ah, sí Hay un mensaje Dice Te debo La moneda No la encontré No, que encuentre nada Para mí Kelvin, Samsung Es algo de Samsung Es algo de Samsung Oh, déjame abrir mi regalo Ah, perdón Ábrelo, ábrelo Veamos que le regalaron Al niño Kelvin Por Navidad Al niño Kelvin Se siente vacío Kelvin a chambear ¿Qué es? Ya parece pepenador Con esa gorra Y abriendo ese montón De capas de vida Esta gorra es nueva, eh Mi único regalo Es de Navidad, mijo ¿Qué te dieron? Otro brochecito de catar Otro Otro, dice este hijo de puta Oye, es que hay Un broche para mí Ya, un broche Un broche, broche de catar Oye, este hijo de puta Oye, es bien verga este Kevin Y mal agradecido No, no soy mal agradecido Para la Liz Queen Tenías que gastar todo Emi Disfrútalo Te enviaron algo Ven acá, Liz Queen No puede ser No puede ser No puede ser Otro teléfono No puede ser Comenta, oye Emi, ¿qué vendes? ¿Qué negocio tienes? Sí, oye ¿Por qué tienes pura caja de teléfonos? Y de computadoras Los chasas de computadoras Los chasas de mi cuarto Los chatarreros de mi barrio Ya parece Navidad Con ese gorro Y abriendo regalos Estamos abriendo regalos Amigos Ven, hoy es un Samsung Dos de la cárcel en Navidad Dos de la cárcel en Navidad Otra caja Solo querías un lugar Para botar tu basura, ¿verdad? No mentiras, está lindo Qué lindo eres, Emi Cat Te aprecio mucho Qué pabellón es Se emocionan más con las cajas Una quina A ver, veamos Qué le enviaron a la Liz Queen No pasa nada Ya está abierto A ver Es recicladora de cartón Oh, la lámpara de corazón La que pediste, mi amor Sí te vino, mira Es la lámpara de corazón Esto fue lo que compramos, ¿no? Sí, vale Préndelo, préndelo A ver Ya va el Jordan La casa de Emi es una caja Emi, de verdad No sé qué negocio tienes Por qué tienes tantas cajas Pero gracias Los del orfanato en Navidad Mira, me vino una caja a mí La caja de un celular Mira, ya tengo dos Me vinieron las dos Mira, mi amor Mira Se ve en el fondo o no se ve No, no se ve Aguanta, aguanta Vamos a solo que vean Cómo se ve la luz Que nos vendió Emi Cat En el techo, en el techo Aguante, aguante Déjame poner acá Oye, sí se ve A ver, a ver Pero ponla atrás, ponla atrás No se ve por la luz Ponla atrás Creo que tengo que controlarlo Desde el teléfono A ver, espérense Solo les voy a mostrar Cómo se ve Para que vean que sí, sí funcionó Ahí está Ponla atrás Oh, sí, brilla No sé Emi Cat A ver, yo lo aprendo A ver, ponle, ponle Convierte tu habitación En un chongo En un dos por tres Yo quiero una ley de mi vida Qué bacán Gracias, mi amor Te amo Lo sé, soy el mejor Ha sido la mejor Navidad Que hemos tenido Chicos Amigos Acaba de llegar Lo busqué tanto En internet Lo pedí Tantas veces Amigos Que se fueron A Estados Unidos Pero nadie Me lo pudo conseguir Así es Pedí un NFT De Barcelona Sporting Club Y no es un simple NFT Porque es el NFT De cuando Barcelona Quedó campeón De la Sudamericana 2016 Ahí está Barcelona Alzando Todas las copas Internacionales No puede ser Wow It's amazing Y sabes que lo mejor Trae todos los jugadores Goleadores De la Libertadores Miren el reflejo Oigan Esto no lo tiene nadie Literal Se lo compramos Al precio De la historia ¿Cuánto me darán Por esto Amigos Confirmen Un vergazo Descripción Dice Esta fotografía Histórica Captura El inolvidable Momento En que el equipo De fútbol Barcelona Se consagró Campeón De la copa Libertadores La imagen Representa La pasión Y la gloria De este equipo Guayaquileño En su camino A la gloria Celebrando En el estadio Con la copa En alto Y la afición Eufórica En las gradas Un recuerdo Valioso Y significativo Para todos Los amantes Del fútbol Y los seguidores De Barcelona Sporting Club Cuando Cuando permites Que los límites Estén en tu mente Barcelona campeón Se vuelve Un sueño posible Veinte dólares Sufre Kelvin Sufre Dice Es que eso es de Barcelona Mi amor No lo toques mucho Mi amor No toques mucho Casi lloro Chicos Estoy muy emocionado La verdad Es casi como tener Algo del bicho En tu casa ¿Y esto qué es? Puedes ponerlo Pararlo así ¿Puedo pararlo? Al lado de la placa de YouTube ¿Qué al lado? Encima de la placa de YouTube Dios mío Lo pongo ahí Bésalo Kelvin Este amaverga Sabe húdol Solo porque existe Barcelona No te creo No te creo Mira aquí está todo Wow Mira, mira, mira Tiene la victoria La última victoria Contra el Cerro Portense Cerro Portense Esa que existe A ver Ah no Está escrito Porteño Dice Cerro Porteño Cerro Porteño Aquí está amigos Incluye la última victoria Del Cerro Porteño Cerro Porteño Brasil pues papi ¿Sabes qué pasa? Espero Espero Esa tijera sea del tamaño adecuado para ti ¿No? Porque nada es del tamaño adecuado para ti Todo tiene que ser grande Grande Y no todo es grande Y no todo es grande en la vida No No entra Otro fentazo Otro fentazo Toma Le voy a cortarle un brazo Le voy a cortarle un brazo Cógele Le voy a cortar un brazo No, no, no Ahí está Ahí está Ahí está Se va Se va Extraño No, me tira Me tira Me tira A mí también me duele Uy líder Me duele como usted Me tira Me tira Idiota Por qué lo hice Por qué lo hice Te amo Te amo Epa, epa Adiós Julio Adiós Adiós Julio Y se viene un nuevo agosto Salten encima Dice Salten encima Salten encima Echa el agua que siempre viene Y de tu cuerpo bonito Eres parañicandor Eres para no una diosa Te quiero estar un finito Yo que vivo enamorado Y de tu cuerpo bonito Eres parañicandor Eres para no una diosa Eres parañicandor Eres para no una diosa Esa es, amigo Te quiero estar un finito Loquito por ti Por ti, por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mi sentimiento Me vayas a hacer tu piel Porque yo te quiero al 100% Quieres la razón de mi existir Quieres la razón de mi existir Quieres la razón de mi existir Loquito por ti Loquito por ti Loquito por ti Ya, ya, ya Uy, joder Uy, joder A ver, regresamos Me faltó la pirotecnia Bueno, la... La... Se apagó A ver Feliz año, gente Feliz año Oye, nosotros somos bien vergas también Desapareciendo brujería en vivo Maldición Slash fin de julio Fin de julio Papi Oppenheimer Oppenheimer Descripción visual Abre, maluquín, tu regalo Chicos, chicos Es el momento Eso no, eso No, no, no Sigue, sigue No, no, no No, no, no No, después, después Acá, acá Dale, manuquín, dale Ooooo Que chévere, ¿no? Ooooo Aventuras en pañales Primo, primo Uy, qué... Uy, qué tiro Baby Dylan tiene primo Uy, de verdad Tiene ojos verdes Baby Dylan, hoy no es tu día A ver Vuelve allá Tiene ojos verdes Igual a mí Miren amigos Llegó a ustedes A la familia Baby maluquín Hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola A ver Ahora sí A ver maluquín Habla como bebé Y dile unas palabras No estás en ahí Alecho A ver, di, di, di Di algo, di algo Ando alecho Ando arrecho Alecho Pago una ficha Algo, no sé Una frase más larga Una frase larga Dos gotas de petróleo Miren esos deditos De baby maluquín Amigos Las garritas Recién están saliéndole Las garritas Ese no es el objetivo De la Navidad De la Navidad Es de que Todos tengamos algo Kelvin, ven Ven Kelvin Kelvin, te comparto mi camisa Kelvin 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 Aquí hay un sobre blanco Mira Kelvin Toma Para ti Kelvin Tengo 20 cetabitos Del trabajo Pero te los doy A ti mejor Chicos Demos cositas A Kelvin ¿Ya? Kelvin 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 del oso Kelvin Mira Esta es una caja Que vino un teléfono Antes Te la quiero dar Para que te tardes De la lluvia Vamos Kelvin 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 te voy a dar mi gorrito No te vayas Kelvin No te vayas Toma Kelvin Te doy mi gorrito Es un milagro de Navidad Es la vecindad del chavo Esa es la vecindad del chavo Esa es la vecindad del chavo No va a tragarle de un centavo Terri Quinta de Navidad Mi nombre es El Chavo El Chavo Toda mi ropa es un auténtico premiendo A veces no Me lavo Ya me lavo Sin querer Que bonita vecindad Que bonita vecindad Es la vecindad del chavo No va a tragarle de un centavo Pero es linda de verdad El Picachón Es Kiko Kikachikón Pero es el pobre chico Pero es linda de verdad La prima Sin tu votación Es la tremenda chingrina Que bonita vecindad Que bonita vecindad Es la vecindad del chavo No va a tragarle de un centavo Chico la tía Pero es linda de verdad El profesor No va a tragarle de un centavo Tiennent Nos despedimos esta noche Ya saben como siempre nos gusta despedirnos Con esa salsa choquera Maldita que le gusta a Maluquín Y hoy que si tenemos al rey Del chocolateo Muchas gracias gente Los quiero mucho Nos despedimos Maldita que le gusta a Maluquín Maldita que le gusta a Maluquín Nos despedimos Cuídense mucho Se los quiere Ya saben, siempre dándolo todo ¡Dándolo todo!